No está agendada ninguna reunión sobre esta valoración de la comparecencia del presidente Puigdemont. Se ha seguido la comparecencia, se tenía conocimiento evidentemente de lo que ha hecho público y celebramos desde el Gobierno que ahora sí Junts se decante hacia la vía de la negociación que el propio presidente Aragones ha defendido desde el primer minuto de esta legislatura. Como saben, el Gobierno de la Generalitat considera que la negociación es la vía más efectiva para avanzar hacia el fin de la represión y, sobre todo, para avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado español a través de dar voz a que los ciudadanos de Cataluña puedan votar. Por eso se ha trabajado desde el primer minuto, decía, de esta legislatura y celebramos que ahora también Junts para Cataluña entren en esta vía de la negociación. Por lo cual, la valoración que hacemos de esta comparecencia, de lo que ha contado hoy en público el presidente Puigdemont, es muy, muy positiva.